... Bueno, desde el área de defensa civil, estamos llevando adelante, como decís vos, un operativo de erradicar forestales con peligro de caída. Y como dice la palabra, son operativos, o sea que son acciones masivas de muchos árboles. En este momento nos encontramos en cuadro nacional, ya estuvimos en la vía 25, donde bueno, previamente se hace un relevamiento, y después se desembarca con las brigadas a hacer este trabajo de erradicación. Tenemos árboles muy dañosos en cada uno de los distritos, en algunos ya es crítico, y bueno, también explicarle a la población de que no vamos a lo que es el árbol en sí, la parte del árbol verde, sino son los que están secos y con peligro de caída. Queremos aclarar esto, porque después llaman a defensa civil, porque tienen un árbol, o hay que hacer algún derramado especial. Bueno, se hace un relevamiento, se ve la situación, y se trabaja articuladamente, por supuesto, con espacio verde y recursos naturales de la provincia. Pero para lo que es la erradicación de árbol seco con peligro de caída, eso tenemos la autoridad de poder hacerlo, y bueno, lo estamos haciendo, y hemos comenzado en los distritos. Tiene dos vías para hacerlo, comunicarse con el teléfono de defensa civil, que es el 44 28 310, o recurrir a la delegación del distrito. Por cualquiera de las dos vías, nos notifican a nosotros, hacemos el relevamiento correspondiente, si son casos puntuales, y accionamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!